Ya estamos con ustedes nuevamente y para recordarles donde nos puede ver a través del internet como siempre youtube.com backslash nuestra hora nos quiere escuchar a través de la internet y por radio internationalpressservice.com apriete el icono que dice rainbow radio.com y va a poder escuchar los programas también gracias a Prisma Inter Inc que nos da la posibilidad de poder compartir con ustedes existe algo que experimentamos todos los días y a cada rato en nuestras vidas pero primero que nada debo aclarar que en esta entrevista no queremos tocar ningún tema médico más si estaremos conversando con un hipnoterapeuta y vamos a conversar un poquito para que los aclare los diferentes métodos que existen para vencer lo que todos conocemos como el deseo El Mundo Vital, un placer de tenerte nuevamente acá ya sé que llegó y llegó y pero llegó casi casi pero usted siempre llega cuéntanos un poquito lo que es la definición del deseo El deseo viene siendo algo que toda persona siente deseo de vivir, deseo de aprender, deseo de ser rico, deseo de todo el deseo en general viene siendo algo que toda persona tiene dentro ya sea para bien, ya sea para mal recuerda que muchas veces la gente tiene el deseo de ser derrotista porque esos son estados mentales que cada persona se fija cuando una persona quiere por ejemplo agarrar y decir yo deseo la muerte de aquella persona yo deseo ganarme la lotería yo deseo comprarme una casa yo deseo ir de vacaciones son todo lo mismo son deseos son energías que uno está mandando hacia afuera y que claro esa energía de la misma forma que lo puede expresar en positivo lo puede expresar en negativo Cuéntanos un poquito la hipnosis ¿Puede ayudarnos a controlar el deseo? Mira, la hipnosis viene siendo como un catalítico para casi todo lo que es la psiquis humana nosotros tenemos la parte de nuestro cerebro que es la parte consciente y la parte inconsciente la parte inconsciente viene siendo como el disco duro de una computadora en él se van almacenando se van archivando y se van guardando todo lo que uno es, ha sido o será ¿Por qué? porque ese es el fondo de memoria de nosotros el consciente es el que trabaja con el diario que es lo que estamos haciendo actualmente y posiblemente llamamos al banco de memoria pedimos qué es lo que es y entonces nos trae el recuerdo de lo que uno quiere ser qué es lo que uno quiere andar que, cómo se llama uno todo está en el banco de memoria entonces viene siendo prácticamente como una computadora gigante ¿Entiendes? Cuéntame un poquito existen diferentes tipos de deseos ¿Verdad? Pero sobre cuáles de estos tipos de deseos la hipnosis tiene mayor control Mira, el deseo de prosperidad de la salud de dejar de fumar de dejar los vicios de crear imágenes dentro del mismo cerebro para convertirlo en realidades posteriores eso son visualización creativa eso es un deseo también y como tal sobre todo ellos tú puedes tener control lo único que tienes que hacer es sencillamente enfocar toda tu energía hacia el deseo que de verdad deseas El deseo en cierto modo si lo estoy entendiendo muchas veces en la parte negativa del deseo es la autodestrucción Exacto ¿Ok? Y en la parte positiva progresar Correcto Aprender Correcto Informarse Correcto Para no caer en lo que es la parte negativa Dime tú Dime tú una cosa ¿Esto se puede convertir en una enfermedad? ¿Este deseo de destrucción? Mira, generalmente tú dices un deseo de destrucción generalmente la gente piensa y actúa en base a sus deseos Si yo por ejemplo soy una persona de bien voy a tratar de buscar, de desear, ¿qué cosa? Superarme Superarme Buscarme un mejor trabajo, un empleo Buscarme una novia más bonita Buscarme una casa mayor Un carro más nuevo Si soy una persona con sentimientos destructivos ¿Qué voy a pensar? ¿Cómo voy a robar hoy? ¿Cómo voy a obtener algo sin trabajar? ¿Cómo voy a hacer para fumar marihuana y que no me agarren? ¿O cómo comprar droga y revenderla porque me voy a ganar más dinero? O sea, esas son las partes de la mente humana Leer albedrío Leer albedrío, pero una influencia total Total Sobre tu acto a diario o subconsciente o inconsciente Totalmente Impresionante ¿Es malo desear tantas cosas? No Al revés Es bueno desear Y contra más grande Mejor Porque nosotros soltamos esa energía de deseo al universo El universo es como una gran cúpula Arriba de nosotros Que conforme más alto tires Más posibilidades tiene de llegar Es como una parábola Tú la tiras de aquí a acá Para llegar acá tienes que tirar hasta acá arriba Si es aquí, pum, cayó en el medio y no llegó a ningún lado O sea que contra más deseas Más logras ¿Por qué? Porque te estás poniendo una meta Una meta a larga distancia puede ser mejor Que una meta a corta distancia ¿Por qué? Porque a corta distancia si no lo lograste Te derrotaste A larga distancia se dice Todavía tengo tiempo a llegar Entonces automáticamente el subconsciente piensa Eh, es una segunda oportunidad Vamos a darle más duro ¿Podemos equivocarnos y comparar el deseo con la ambición? Porque hay mucha gente que se ha conversado Yo he tenido grupos de gente conversando Y me dicen que hay gente que desea mucho Y ya pasa a ser una ambición ¿Qué diferencia habría entre una y la otra? No, el deseo corrido es bueno La ambición es buena Lo malo es cuando tú te conviertes en un ávaro O sea, alguien que lo único que lucha es por eso Y no importa quién pise Esa es la diferencia O sea, mientras que tú tenga un deseo O de verdad una Fuertísima intención de lograr algo Es buena Personas que se someten al tratamiento hipnótico Para controlar los deseos ¿Es peligroso? ¿Hay alguna consecuencia? No, absolutamente ninguna Acuérdate de una cosa Mira, la mente es tan privilegiada Que si tú tratas de hacer algo En alguna persona Que no es de su naturaleza O que por su propia Digamos, creencias Es malo Automáticamente sale de la hipnosis La hipnosis es sumamente superficial Nadie dijo que cuando uno entra en hipnosis Entra tan profundo que se olvida del mundo Eso no existe Nadie se ha muerto en una hipnosis Nadie ha quedado cataléptico en una hipnosis Nadie ha quedado vegetal en una hipnosis Eso es falso Esos son cuentos que la gente ha creado Sobre todo los psicólogos Porque a ellos no les gusta Que uno pueda decir Si voy a un hipnoterapeuta Me va a quitar este mal En tres sesiones, cuatro sesiones Mientras que yo voy a estar tres o cuatro años Hablando de deseos Deseo que la La psicóloga que trabaja con nosotros No se vaya a poner mal con usted Ellos lo saben bien Mira, nosotros tenemos dentro del gremio nuestro Muchos psicólogos Muchos médicos Que hoy día están entendiendo Que la hipnosis viene siendo algo Que controla la psiqui Lo que significa que todas aquellas cosas Y se lo puedo decir En estos días yo estuve en un taller De un famosísimo motivador americano Y el hombre agarró Y llevó hasta tal punto Que yo personalmente caminé sobre carbón encendido Y tengo fotos para mostrarlo Que no es mentira Yo caminé sobre carbón encendido Eso significa que él Llegó hasta el punto en mi psiqui Que me anuló el dolor completamente Y yo no sentía absolutamente nada El hijo mío estaba conmigo Y él dijo Perdón, la primera vez lo pasé Creí que era mentira Y pasé por la segunda vez Dice, la segunda vez Ya no iba tan preparado Y sentí el calorcito de los pelos de la pierna Entonces me salí Claro Eso es lo que es la psiqui Almundo, muchas gracias por Llevarnos a entender Lo que es el deseo Y cómo trabaja nuestra mente Nos vamos a una pausa comercial Te damos las gracias por estar con nosotros Gracias por llegar Gracias a ustedes Y con ustedes No se vayan Que ya viene más de nuestra vida No se vayan más de nuestra vida No se vayan más de nuestra vida